Y el Señor me trajo acá, Jesús me trajo acá a Abelentejas, Texas, Texas, aquí me trajo acá a los líderes una iglesia grande que hay aquí, de cinco iglesas, son cinco iglesas, ¿no? Están aquí y practican la liberación a los líderes, pastoras, que ya hacen liberación, pero el pastor mayor aquí, Moisés, me trajo acá para hacerle un escaneo, un chequeo a todos los que están allá. Y de hecho, los demás son tan un cuento, son tan... no sé cómo entran ellos, pero fueron libres. A ver, hermano, primero, ¿qué empezamos primero aquí? ¿Por qué empezamos? Por la mujer, por la mujer, a ver, por usted, a ver, cuente de su experiencia, hermana. Mi nombre es Lupe Rodríguez, atiendo a Jesús 2.20, San Ángelo, y pues ha sido una experiencia, ¿verdad?, diferente. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo sé que todos tenemos que ir por una liberación porque es muy importante. Porque Dios no nos quiere estar atados, quiere que seamos libres para ayudar a otros a liberar su pueblo. Y a usted. Gracias. Libre. Libre. Gloria, señora. Amén. Yo soy Chelsea Ruiz, yo soy de Efesios 2.20, San Ángelo. Yo estoy en el grupo de liberaciones. Hoy fui librada, gracias a Dios. Le doy toda la honra al Señor porque yo ya he pasado por liberaciones y hoy me libro otra vez. Amén. Y el Señor, ¿de qué la liberó? Generaciones. De monólogos, de monólogos, de monólogos, de nacionales. De monólogos, de nacionales. Ese es un cuento, ¿verdad? Sí. Monólogos, de monólogos, de nacionales. De usted, la hermana. Mi nombre es Brendan Gómez, yo atiendo a Efesios 2.20, San Ángelo, Texas. Yo soy parte de la liberación. Hoy el Señor me trajo aquí para ser libre de maldiciones generacionales. Soy yo le doy toda la honra y gloria a Dios porque soy libre. Amén. Lo bueno es que el Señor libera, uno tiene que liberar a los hijos y a todo el mundo, en seguida, ¿no? Que es una ventaja tremenda, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Esta hermana. Mi nombre es Katy Franco, también atiendo a Efesios 2.20, San Ángelo. Soy también parte del liberazgo. Y hoy Dios me liberó. También he tenido liberaciones antes, pero ya me tocaba otra. Y este día de hoy soy libre. Gracias a Dios, toda honra y gloria a Él. Amén. De qué demonios había por ahí conmigo, por ahí. Encuentro, ¿ah? Encuentro, unos que otros. ¿Y tu hermana? ¿Toda? Soy Erika Ruiz. Soy la pastora en San Ángelo de Efesios 2.20. Nosotros hacemos liberaciones, pero también venimos para ser liberados hoy porque es importante que nosotros, como líderes y pastores, seamos libres para ayudar a los demás. Todos tenemos faltas, a veces pecamos o hacemos cosas cuando no sabemos y no queremos dañar a los demás. Necesitamos tener eso en nuestro consciente y necesitamos estar libre para liberar a los demás. Le doy gracias a Dios, Él me liberó de, pues, no sé cómo decirlo en español, pero Generational Curses, Premature Death. ¿Maldiciones emocionales de tu papá? Sí, sí. El cuento es que, el cuento es que Cristo a nosotros nos quita las maldiciones, pecado y todo, pero el cuento es que los demonios no se van. Sí. Ahí te cuento, los demonios no se quedan con el, pues, hay que sacarlos. Por eso Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonio, porque echado demonio, porque me lo echan ya. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Gloria a Dios, Señor. Y usted, este es el esposo. Mi amor, Carlos David Ruiz, yo soy parte del Asgo del Efesios 2.20, San Ángelo. Y le doy gracias a Dios porque muchas veces piensa uno que no, no tiene nada, pero en realidad sí. Y hoy fui liberado por brujería. Y le doy gracias a Dios porque hemos llegado a estas alturas de entender y llegar a un punto de humildad, de llegar a este punto de poder llegar a nosotros mismos para igualmente y dar a Él más. Todo lo honra y toda la gloria sea para el Señor. Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por aquí. ¿Y ves que hay tu más, hermana? ¿Quién, yo? Sí. ¿De qué? Dígame, hermano. Yo no más quiero darle las gracias a Dios porque eso es muy bien que se me pasó, ¿verdad? Porque me da una impuesta, ¿verdad? Hablar así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios también a mis pastores, ¿verdad? Porque nos dio la oportunidad de venir, ¿verdad? Porque nosotros queremos, yo sé que el deseo de todos nosotros es de querer ser libres, ¿verdad? Para poder nosotros seguir adelante en el ministerio y seguir ayudando a otras personas, ¿verdad? Como Dios mandó, ¿verdad? Y eso es nomás. Te quiero dar gracias a Dios por todo. Nomás que Dios nos ayude así de adelante. Amén. Y a Jesucristo. Amén. Jesucristo, el rey de reyes. El pastor, pastora. Hola, buenas tardes a cada uno de los que nos están mirando en estos momentos. Solamente decirles que, pues, como ven estos hermanos aquí, ¿verdad? Pastores, líderes, aún había cosas dentro de ellos, ¿verdad? Que estaban estorbando sus vidas. Entonces, ellos han ido por un proceso de liberación, de liberación. El día de hoy, ¿verdad? También acudieron para ser más libres, ¿verdad? Y aprender aún más todavía. Esto, la verdad, es una lucha constante que día tras día tiene uno que estarse haciéndose autoliberaciones, sacando, ¿verdad? Todo lo que está estorbando. Porque ¿cuánto tiempo atrás duramos que no le sacábamos? Nomás era para adentro, para adentro, para adentro. Entonces, ahora hay que sacar, sacar y estar luchando, ¿verdad? Por mantenernos limpios, libres, ¿verdad? De todas esas opresiones del enemigo, porque el enemigo así, pues, es su trabajo y él está cumpliendo. Y nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿verdad? Entonces, pues, si tú que estás mirando ahorita en estos momentos, tienes necesidad, alguna opresión, necesidad, busca un ministerio de liberación. Gracias. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Mi nombre es el Pastor Moisés Ramírez. Y también, primeramente, felicitar al Grupo de Liderazgo de Efesios 2.20 San Ángelo por acudir a este llamado. Gracias por, porque el Pastor también, Roy Hermuñoz, por ayudarnos a este proceso de liberación. Y bueno, quiero hacer mención a todos los que nos estén viendo o vayan a ver este video por las redes sociales, para recomendarles una iglesia donde se practique liberación, donde se practique guerra espiritual. Hay una verdad que necesitamos conocerlo, el mundo, el cristianismo. Es cierto que estamos dentro de una iglesia alabando y glorificando a Dios, y somos salvos, no hay ningún problema por eso. Pero la verdad es que estamos atados. Hay muchos cristianos alabando a Dios, pero están cautivos de algunas áreas de su vida. Y eso se necesita a través de una liberación. Desafortunadamente, la liberación en muchas iglesias no lo están practicando. Y si algo hizo el Señor Jesucristo cuando anduvo en la tierra, fue liberación. Fue echar fuera demonios. Fue sanar a los enfermos. Esa es demostración de que el reino de los cielos ha llegado a un lugar. Si en una iglesia no se está practicando tales cosas, hermanos, simplemente eso es una religión. Y de religión el mundo está lleno y Cristo ya no quiere más religión. Cristo quiere, hermanos, que nosotros nos levantemos, que se levante una generación libertadora para ayudar a tanta gente que está cautiva. Así es que mi recomendación, una vez más, es que busquemos un ministerio de liberación, donde se practique liberación. Te doy mi número de teléfono, es 432-416-1788, para que si alguien puede comunicarse con nosotros, hágalo. Estamos para servirles en cualquier área de las cosas espirituales. Bendiciones y que Dios los bendiga. Amén. El número de San Ángelo es 325-261-325-234-3898, en San Ángelo. 325-261-325-234-3898. Ok, perfecto. Bendiciones y Dios los bendiga. Adiós. Bendiciones a todos ustedes. Bendiciones a todos ustedes. Gracias. Que hayan su visto, glorioso. Amén. Saludos a todos ustedes hermanos Aquí estamos aquí en San Abelín, Texas Todos ustedes hermanos Aquí estamos aquí en la obra que nos Hacemos a hacer a todos Y libertados cautivos Aleluya Amén